Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré cómo subir música a nuestro teléfono Samsung Galaxy S3 Básicamente hay varias opciones, la una opción es ingresando a páginas de internet a través del teléfono Páginas de descarga, no lo recomiendo porque no es lo legal Lo ideal sería, y lo que si podemos hacer es descargar nuestra música que ya es propia Que tenemos en nuestro computador y pasarlo a través del cable USB Entonces básicamente lo que hacemos es conectar el teléfono al cable USB Esperamos a que el teléfono aparezca acá en el computador A que sea reconocido, inmediatamente es reconocido, aquí apareció Lo que vamos a hacer es copiar los archivos que tengo en esa carpeta de acá Que son tres músicas, tres disquitos Voy a pasar al teléfono, le doy aquí copiar Entro aquí a mi teléfono Aquí está el teléfono Este es el teléfono a este lado A este lado tengo el teléfono y puedo guardar la música ya sea en la memoria interna Que es esta O guardarla en la memoria Esta es la interna donde dice phone O en la memoria SD Vamos a guardarla en la memoria externa La SD que tengo Vamos a crear aquí una carpeta Nueva carpeta con la música del PC Pongámosle Música del PC Le damos aquí pegar Para que el video no sea tan largo Vamos a hacerlo nomás con tres archivos Listo, ya se movió la música para allá Vamos a comprobar que esté la música aquí en el teléfono Vamos aquí a mis archivos Empezamos aquí a todos los archivos La SD externa Aquí tiene que haber una nueva carpeta Efectivamente aquí está Música PC Y aquí están los tres archivos Que acabé de crear O las tres canciones o música que acabé de introducir al teléfono Así de sencillo podemos subir la música al teléfono Samsung Galaxy S3 de manera legal y correcta Para escuchar básicas simplemente es ingresar al Al reproductor que tengamos Enseñemos aquí con Winamp Vamos aquí a las canciones Aquí en algún lado como esto no está organizado Estará la música que acabé de subir Aquí está Kimba Así de sencillo subimos música y multimedia al teléfono Samsung Galaxy S3 Los invito a suscribirse a mi canal Y compartir mis videos con sus redes sociales Eso fue todo Gracias 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 Gracias